Se me olvidaba decirte que te amo Que te quiero como a nadie había querido Sin tus caricias yo me siento malherido Y sin tus besos y sin ti no sé vivir Te quiero mucho y sé que soy correspondido Y eso me hace mucho, mucho, muy feliz Si yo supiera que tú nunca me has querido De la tristeza me pudiera yo morir Te quiero, me quieres, te adoro, me adoras Vida mía Mi vida, mi mente, mi alma son de ti La dicha, la paz, la felicidad divina Yo no entendía hasta que te conocí Te quiero, me quieres, te adoro, me adoras Vida mía Mi vida, mi mente y mi alma son de ti La dicha, la paz, la felicidad divina Yo no entendía hasta que te conocí Música Música Música